¡Hola chicos! Bienvenidos al canal una vez más, soy Josemi y aquí estamos en Starbound en el episodio número 4 y bueno, en este episodio os traigo nuevas cosillas, os traigo... he estado haciendo cosillas fuera de cámara ya os acordáis que en el anterior episodio nos perdimos por la galaxia, bueno, ya encontré el planeta y he encontrado algunas cosillas más, mientras estaba buscándome encontré algunas dungeons y conseguí por ejemplo este cuadro y bueno, y esto es pues simplemente que quité el panel de aquí y le puse madera de fondo creo que queda guay y más adelante pues lo haremos, le cambiaremos esto por madera, me parece mucho más chulo que una nave así con esto de normal vamos a darnos al Warhome y ahora pues más o menos vemos lo que he estado liando por aquí fui a un planeta donde había okulemones, que son árboles que tienen ojos y aquí pues bueno, pues estuve consiguiendo... estuve consiguiendo unas pocas semillas y nos fuimos de parrangueo por allí y bueno, también he estado consiguiendo otras plantas y tal que vamos a ir cogiendo para ir haciendo comida comida no quiero que me falte en ningún momento porque vamos a hacer un montón de recetas y la verdad que son muy prácticas muchas de ellas okulemones no voy a coger más porque teniendo 147, teniendo 147, no, no me hacen falta más pero sí que vamos a plantar las semillas de estas de maíz y vamos a plantar las semillas de trigo vamos a ir poniendo por aquí, el trigo nos viene muy bien porque regenera vida y está genial, súper guay y este no sé cuál es, no sé qué planta es, pero es como la zanahoria al fin y al cabo así que nos la ponemos aquí y ocupa muy poco espacio que también es muy bueno y bueno, vamos poniendo también un poco de trigo y demás vamos a ir replantando esto, esto se hace en un segundo y nada, pues aquí estamos, pues tranquilamente vamos haciendo esto en nuestras cosillas me voy dejando mucho hueco, da igual trigo también nos sobra, mira, tengo aquí 28 y creo que en un cofre de estos tengo más veis por ejemplo esto de aquí, pues ya tenemos aquí comida, semillas, vamos a ir guardando esto por aquí el maíz, sí, vamos a ir dejándolo porque tengo pan tengo mucho pan, tengo mucha zanahoria vamos a ir guardando ya ves tú, esto es un lío después para encontrar todo lo que busquemos, da igual lo que sea para encontrarlo es un follón pero bueno, aquí estamos me hice estas espadas me hice dos espadas las dos son iguales y aquí en este mapa son la clave a ver si podemos encontrarnos un bicho por aquí un bichete y nos lo cargamos para que veáis como son de fuerte estas dos armas hacen, no es que hagan mucho daño a ver si la podemos ver hacen 12 de daño por cada golpe y tiene de rapidez 1,67 tampoco son muy rápidas pero mira, si empiezo a atacar con una y luego ataco con la otra espérate, así no, no así pues así pues tiene mucha rapidez hacen mucho daño y con dos golpes muy rápido esta torre que hice la hice para ver que pasaba si ibas hasta el cielo de la parte de arriba pero aparece como un viento y te... ve, de un golpe me los cargan es que es muy simple es muy simple y muy potente este arma también estuve en la mina estuve consiguiendo recursos mirad mirad, 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 mirad ya está y es que se los carga en este mundo es muy buena en el siguiente ya haremos menos daño y bueno en este episodio de aquí pues nos vamos a ir a investigar otro planeta porque este ya está muy visto y nos vamos a ir a otra galaxia ya teniendo este planeta como lo tenemos nos vamos a ir a a la siguiente galaxia al siguiente sector al sector B que si os acordáis fuimos a esta de aquí y vamos a irnos aquí hay una luna no me gusta la luna vamos a irnos a Sabana vamos a irnos a Sabana vamos a irnos a Sabana que a lo mejor encontramos allí a los piratas del espacio que son gente muy maja muy agradable que nos pueden vender armas no tengo píxeles pero si los tenemos localizados es muy buena oportunidad para comerciar con él y aquí también puse más madera a hacer vamos a poner aquí mientras estamos viajando que no nos falte de nada y bueno con estas plantas nos podemos hacer camisas las podemos teñir y tal no se como se teñe nos hace falta una maquina especial pero ya con Saber que podemos pues esta genial mira estas me parece que son las mismas si son las mismas pues tiro las que tiene menos no se porque hace ese bug de no recopilar las cosas esto que Dire Stone la tiramos vamos a tirar lo que no quiero ahora mismo pues esta es Cove Stone es muy poca la tiro conseguí un montón de árboles con la tontería la tierra también conseguí un montón me puse a picar como un loco estaba viendo la tele y mientras la estaba viendo pues dije pues mira mientras la veo me pongo un poquito con Starbound estaba viendo un documental sobre el Edén sobre donde se piensa que estaba el jardín del Edén que pues cerca de Sumeria y tal la cultura Sumeria la tenía lo tenía muy localizado y la verdad que me resulta muy interesante pero no abarco el tema de los extraterrestres que para mi ya lo más es de lo más de lo que no puede es que ahí es donde está la conexión con todo algún día hablaré de de eso porque me resulta un tema muy muy emocionante y muy interesante para mi muy freaky pero me resulta muy interesante me podrían llamar loco y creo que eso es una de las razones por las que no lo hago porque mi seriedad se va a la mierda pero es un tema que me interesa el tema de razas extraterrestres de como bueno como entraron en la tierra y como reprodujeron o como tocaron el ADN del ser humano y tal es un tema que me mola bastante por si a alguien los interesa pues podéis buscar sobre los Anunnaki así Anunnaki y podéis echarle un vistacillo solo por por cultura por tener una una visión general así se entiende mucho las religiones como tuvieron esa esa conexión entre ellas y como son muy parecidas aunque no tienen nada que ver porque hay dioses o dioses o profetas que tienen casi la misma vida pues la misma vida por ejemplo Buda y Jesucristo pues se parecen mucho y joder vale aquí ya sabemos mira este tótem lo vamos a controlar ahora no me acuerdo que pasaba cuando no cuarto planeta ya no me acuerdo que pasaba cuando cogías un tótem y bueno pues eso si os interesa pues echarle un vistacillo buscar sobre ello es uno de los temas que a mi me emociona y me parece muy interesante porque también te te da a entender mucho de como está la sociedad actual y por que funciona el ser humano como funciona joder mira es que me han tocado ya tres veces y me han destrozado y no tengo ninguna jeringuilla para curarme ni nada ay vamos a esperar un poquito con tranquilidad ay mira por aquí que árbol este lo quiero para mi casa es un árbol de cerebros hay un bioma que es el bioma de los cerebros y mola bastante hay que nos desemilla mientras recuperamos vida aquí está venga ya está podemos hacernos hamburguesa Cuando lleguemos a casa, hacemos unas hamburguesas ¡Ay, Dios mío! Pues bueno Este episodio, casi todos los episodios van a ser de exploración Porque o vamos a la mina ¡Oye! Le doy al mismo siempre ¡Yeah! Mira, vamos a hacer una táctica Esta es la táctica Del... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! Mira, no podemos Quería tapar su camino y ocultarle Meterle en una caja Y así que nos dejará en paz Así, vámonos Porque así todos los episodios van a ser de exploración El Starbound es esto Ahora mismo tenemos que hacernos una buena armadura ¡Joder, macho! Primero me tengo que acabar con el animal Antes de meterme con el... Con el otro ¡Oh! Se lo ha cargado él al animal Y ha saltado a dos Precioso humble Estoy escuchando algo como si estuvieran talando en la calle Talando árboles Qué raro Es que... ¡Uy! ¿Cuántos había ahí? Venga, venid aquí Dame vuestra espada ¡Oh! 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 ¿Y esto? ¡Mira! ¡Pero mirad! ¡Qué pasada! ¿Es de una mano? Juro... Esperad Que sea de una mano ¡Ole! ¡Ole! ¡Pero que lanza rayos eléctricos esta espada! ¿Pero habéis visto esto? Y se lo come Se lo come Mira, esta espada tiene 11 de daño Esta tiene 12 Y es 2... ¡Ah! ¡Amigo! Mola porque lanza rayos Lanza rayos y hace... Veis, si puso con el derecho una cosa y con el izquierdo otra ¡Qué mola! Pero... Es que esta nos hace dos ataques a la vez Hace más daño Hace 24 ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Ah, amigo! No, no lo podemos llevar No Pues nos ha curado Ese tótem nos cura No tengo antorchas No, tengo estas antorchas Vale Vamos a seguir investigando un poquito más A ver si encontramos una civilización O un castillo O el barco pirata El barco pirata suele estar por sabanas Por desierto Y por biomas así Ahí he encontrado una fortaleza Al lado de nuestra... En el planeta vecino a nuestro hogar Que es un hogar provisional He encontrado un... Una dungeon de robot que no había visto antes Y la quiero investigar Porque... Porque es que no la había visto antes Y me interesa A ver Tin, tin, tin Tin, 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 tin Estoy cogiendo todos los materiales que veo por aquí Porque nos hace falta para hacernos la armadura Nos hace falta hacernos una armadura que... Que nos venga bien Y... Y este es el momento A ver, por aquí ya vamos subiendo Es que... Pero... Porque si no... Si no lo hacemos Mira, vamos a cambiarnos la 7 Quita muy poco Ay Quita muy poco pero quita distancia Que también es bueno Oh Creo que estos son amigos Si, son amigos Me suena de la otra vez que estuve jugando Ya de haber jugado antes Me suena cuáles son amigos Cuáles no Una cosa que no me mola Es que no puede rom... No puede eliminar a los personajes del juego O sea, yo había empezado Tengo 8 personajes llamados Josemi Porque todos habían... Me había pasado algo en la serie O no me había gustado el diseño del personaje Y tal Lo veía raro Y si... Y tengo 5 llamados Josemi 5 o 6 más o menos Espera Toma Lo flipas, eh, chaval Venga ahí Ven aquí Ven, 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 ven aquí Ajá, amigo Oh, y me he cogido su gorro Ajá, ajá Vamos a llevarnos Ole Ole, ole, ole Hierro No hemos llevado hierro No hemos llevado... Píxeles Y no hemos llevado un montón de cosas Toma ahí, mira Joder, pues este arma me gusta Me gusta Me está gustando más que estas dos Ahora me estoy arrepintiendo de haberlas hecho Pero nada No nos ha costado nada Me parece que lo he hecho con... Con 10... 20 de... De steel De acero sería De aluminio De acero creo que es steel, acero Y es con carbón Se hace con carbón y hierro O sea, que tampoco es que haya gastado mucho Ya el... Dentro de poco sí que necesitaremos un montón de hierro Y un montón de carbón para hacer el steel Porque casi todo va a ser de eso Y... Y nos va a costar un montón Ven aquí Ven con papi Es que mira que hostias pego Es que... Buah Ya tengo hipo Que alguien me quite el hipo Y salta alguien por la ventana Se mete los swaps Y me quitan el hipo A base de hostias Contra el suelo Me dejan tonto Me encanta que la gente... Me moló mucho la idea eso De hacerlo de los swaps En serio Que en... De estos streaming que hace la gente De... En... En Twitch Y les llaman a los swaps A su casa Es que es súper hardcore A mí me lo hacen Y me quedaría súper pillado Lo malo es que me parece que Tú tienes que pagar Luego los gastos De si... O sea, si no descubren Quien lo hizo Tú tienes que pagar Los gastos De... De todo eso Aunque la broma haya sido Hacia ti Tú tienes que pagar Los gastos Y... No sé Lo veo absurdo Encima que te gastan Una broma a ti Que llegan los swaps A tu casa Destrozan las ventanas Las puertas O lo que sea Encima tienes que pagar La multa Tienes que pagar Una multa por la broma Y pagar a los... A ese servicio Flipo Y así funciona Igual que si vas a la montaña Y te pierdes Si vas a la montaña Un día y te pierdes Tú tienes que pagar Al helicóptero A la ambulancia A todos A todos ¡Oh! Y también envenena! Que nuestra espada También envenena! Entonces imagínate No sé Vas un día de expedición A la montaña Te pierdes Y ahora tienes que pagar Tú al... A la ambulancia Y demás Es que... No sé Pues... Pues mejor no vayas A la montaña Si sabes que te vas a perder A mí... ¡Ay! ¡Ay! Necesitamos bloques Necesitamos bloques Ahí No más Ahí Y ya llegamos Bien A ver Vamos a coger este hierro De aquí Hierro también nos va a hacer Falta mucho Aunque la mayoría de las cosas Nunca... Se usa muy poco el hierro Solo lo hemos usado Para hacer el beacon Y para hacer el... El iron No... No se usa mucho Pero sí que lo vamos a necesitar Para hacer el steel Para... Para hacer acero Y con eso sí que ya vamos a ir a... A los hardcore Con armadura y demás Pero ahora mismo Necesitamos esto Necesitamos venirnos y... Y eso mismo Necesitamos coger un montón de materiales Es que es lo... Lo que tiene este juego Es eso Que hay muchas veces Que vas a tener que pararte Solamente para hacer... Para coger materiales Por allí hay luz Por allí hay luz Ah vale Eso es lo que está iluminando Había una buena meta de... Una buena beta de... Vamos a atacarle con este Es que tío Es que este arma Yo que sé Estoy prefiriendo este arma A las otras dos Ay... Pues bueno Vamos a ir cogiendo cosillas Por aquí Veo que os está gustando la serie He subido... He subido el primer capítulo Tuvo... Una buena aceptación Sus likes Sus comentarios Sois unos cracks En serio Y me mola mucho Que os guste este juego Ya veo también Que mucho como vosotros También Freight Que me lo comentó Que lo... Lo... Era una obra de arte Y es que es verdad Es que este juego Es una obra de arte Este juego tenía que ser cultura Pero... Así tal como os lo cuento Vamos a ver si podemos Hacernos antorcha Y vamos a hacernos... Podemos hacernos 26 antorchas Vale Pues... Por aquí Vale Un poquito más Y me hago Está tardándose en hacerse de noche En este planeta No faltará mucho Espérate Parece que el sol está por ahí Entonces estamos como A mediodía Está como... Atardeciendo Ya depende de los planetas Bueno pues eso Lo que estaba comentando Que muchos de vosotros Los consideráis Este juego una obra de arte Y eso me alegra Porque es que es increíble Es que en todos sus aspectos Es de lo mejorcito Y me encanta Me encanta Ja 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 Oh, bien de ropa Bien de ropa Bien de ropa le podemos... Uy, y esto Vamos a ver nuestro inventario Y a ver si nos quedaría guay Nos quedaría guay eso Ja ja Pues no creo yo que quiera comprarte nada No podemos... Esta chaquetilla se parece a la que tenemos Es que es la que tenemos Cool jacket Solo que le cambia el color Casual cheat Casual cheat Me gustan otros colores Me gustan unos colores Que hay una... En especial me quiero poner El traje de emperador No es emperador Es como un comerciante Y mola mucho Comerciarte con los verdes El que tenía puesto en... En... La serie Starbound Y... Me mola bastante ese traje Es como... Eres un comerciante Así medieval Mola mucho A ver si tenemos suerte Y lo encontramos Creo yo Que tiene que estar eso En una... En la dungeon En una aldea de robots En una aldea cyborg No sé cómo se llaman Esos son los robots De la raza de los robots del juego Y... Me mola bastante Son así de estilo medieval Tipo los... Los... Los amics Sí, los amics Estos de... De Estados Unidos Que no se mueven un pelo De... Por la tecnología Que la odian Que... Que dicen que va ante la creación ¡Oh! No, tío Es que... Ay, casi Pues esta casa es de... De esta gente Bueno, esta gente Esta es una pájara Pero que también la usa esta gente Mira, aquí debajo Si ves que hay como un bloque raro Esto es una puerta... Una puerta diferente Aquí podemos entrar Y hay algo oculto Hay un cofre Normalmente En esta casa En vez de haber alguien Alguien neutral O pacífico Como esta mujer Esta pájara Hay un guerrero Que te... Que defiende el... El botín Y en este caso Pues está esta mujer Y nos va a dar Un... Esto es un escudo Un escudo ¿Vale? Oh, tenemos... Y tenemos tinte Estupendo Vamos a taparle esto A esta mujer Para que no piense Que lo hemos robado Ay... Y ya está Bueno, vamos a seguir Cogiendo materiales Estamos... Estamos consiguiendo Un montón de materiales Y solo estamos dando Una vuelta por la superficie Y no cuesta... No nos cuesta nada En cuanto se haga de noche Volvemos a casa Y a ver si nos montamos Una armadura ¿Qué es lo que nos hace falta? Aquí Mira, con tantos árboles Que... No, 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 no Quiero volver Quiero volver hacia allá Quería sacar una partida Una captura de pantalla Quiero sacar una captura de pantalla Pero es que va a quedar feo Lo que voy a hacer Ya, esto es una tontería Más grande que he hecho Pero... Que quiero capturar Una... Hacer una captura de pantalla De esto Porque este momento Es que me gusta mucho Este atardecer Y se está... Se está haciendo tarde Y estaréis diciendo ¿Por qué estás haciendo este túnel? ¿Y por qué? Ya veréis Porque es que si no Me iba a quedar feo Esa parte de allí Por favor Quiero sacarme Esa captura de pantalla Quiero ponerme la de fondo De escritorio Aquí Ole Aquí Nos ponemos Me parece que el F1 Y F12 Es que tío Es que es precioso Hacemos así Así me gustaba Ole Mira Es que es alucinante Alucinante Este fondo de pantalla Espera Si me lo quiero hacer feliz Ahora Ahora sí Vale Ya estoy contento Ya estoy contento Capturaza de pantalla Que no hemos hecho Aquí en un segundo ¡Eh! ¡Eh! Joder Qué palizo Qué palizo Bueno Nos vamos para casa Ahora nada más que le tenemos que pulsar Warhome Y aquí ya estamos en casa Y si encuentro la botella de agua Me la bebo Aquí está ¡Ay! Que me estoy secando la garganta Como veis Hay diferentes paisajes No están todos iguales Cada planeta tiene un paisaje diferente Estos planetas que se ven en el fondo Dependen de De cada De cada planeta que tenga cerca Estas plantas ya están Es que no quiero replantar Porque es que Es absurdo Es que va muy rápido Va muy muy rápido Vamos a hacer 14 panes 14 panes Y nos podemos hacer 5 hamburguesas Encontré una receta nueva Pero mira Perfective generic item Lo he buscado en la wikipedia Y es un Es cuando un item Metes un item Que no es del juego O sea En un mod Y se corrompe O sea Es como Es algo que no tiene que estar Así que ni idea No se puede fabricar No se puede encontrar Y está ahí perdido Estamos Que cantidad de hierro Cogí Pues aquí tienes más 70 más Caballero 70 más Nos podíamos hacer varios hornos Nos podíamos hacer varios hornos Vamos a ver que armaduras Nos hacemos Vamos aquí a nuestro Metal Work Station Si lo hicimos Si Vale Esto lo vamos a necesitar Esto lo vamos a necesitar para conseguir cerebro Que para hacernos el robot Que es el siguiente boss si no me equivoco Para hacer esta La cabeza necesitamos un cerebro artificial Y para hacer el cerebro artificial Necesitamos en especial Una parte del cerebro Que tiene menos probabilidad de salir El superior El inferior es el que sale más Tenemos que conseguir del superior Cuesta un montón Y una refinería Y aquí vamos a estar bastante con estas cosas Con estas cosas vamos a estar bastante Vamos a irnos a lo principal Que es a una armadura Que sería esto de aquí Y esto nunca me la he hecho todavía Porque nunca he encontrado Matterblock Nunca la he encontrado Me dicen que está en una dungeon Pero nunca he encontrado esa dungeon Así que ni idea Mira, y en cuanto podamos Pues nos vamos a usar esta Pero que después no es tan buena como parece Parece buena pero no es para tanto Los hay mejores Llega un momento Que las hay mucho mejores Vamos a empezar con el de cobre Que tenemos aquí No, en serio no tengo para más Bueno, no hemos hecho la pechera No hemos hecho la pechera Que la tengo puesta Bien, va rapidito Aquí tenemos nuestro hierro Vamos a poner el cobre que hemos cogido Que no sé dónde está Aquí Ole 73 que nos da Vale 2 en 2 Bueno, pues nos da la mitad 30 y poco Vamos a hacernos ahora Las gafas Supongo Las gafas de cobre Y las gafas de cobre Si la pota Las gafas y la pota Aunque después con esto Si lo lleváramos puesto Espérate Si lo lleváramos puesto Podemos hacernos el siguiente Que sería este de aquí El de oro Vale Sería el de oro Que nos lo podemos hacer y todo Vamos a hacer No, no, no podemos Copper chestplate Pero si lo tengo pues Si lo tengo en el inventario No, no lo tengo en el inventario Aquí está Vamos a buscarlo Y ya tenemos uno de oro Que encima mola incluso más Mira, me lo voy a quitar Me voy a quitar esto Para que se vea Y en carzoncillo Ole En carzon... Parezco o no parezco Una cosa mala Tío, parezco Soy lo peor, eh Soy lo peor Dios Espérate, espérate, espérate Quiero Quiero sacarle una Una captura de pantalla Aceptar Quiero sacarle una Una captura de pantalla Dios, que esto es muy porno Pero mirad Es que Es que Vamos a ver Es que vamos a ver Esto que es Ay Bueno, ya está Vamos a volver para atrás Que esto está muy cerca Y así vamos un poquito más del campo Normalmente antes jugaba así Al principio jugaba así Pero así es demasiado lejado Así es como algo más intermedio Es que me encanta Así sin pantalones Así sin pantalones Es demasiado pornoso este hombre Vamos a poner aquí en la plata Y vamos a hacernos ahora Los pantalones Los pantalones de oro No vaya a ser Ay, no tenemos ¿Por qué te pones ahí? Tío Me encantaría ir así por la vida A ver, a ver, a ver Esto, lo de Así sí Así sí Mira, parezco Estoy tomazado en el gimnasio Estoy tomazado Vale Y después ahora también por aquí Le vamos a poner Vamos a hacernos el casco Que es así con la gafa Que no nos la pone directamente Y en la parte de arriba Y ahora esto nos lo cambiamos Y así se ve Esto somos nosotros Esta es nuestra armadura Pero como la armadura sí Vamos a poner esto aquí Que mola más Así Ahora tenemos puesta Tenemos puesta la armadura Pero aquí tenemos puesta En el visual que se nos ve a lo otro Como si la tuviéramos por encima ¡Ajá! Que bien, que bien, que bien Esto va genial Esto va genial Algo más que tengo aquí Para que se queme El oro Oro y diamante Diamante Todavía Vamos a tardar en usarlo Oh, podemos hacernos En serio, tío Podemos hacernos ya el de plata Es que nos viene mejor y todo Porque es que así Tenemos en condiciones Una buena armadura Una buena armadura Vamos por la buena armadura Aunque nos quedemos sin nada más Aunque la de oro Es bastante molona Pero Pero lo que podemos hacer La de esta También está molona También hay que decirlo Está molona Pero como la otra es como más potente Vamos a ponernosla en el visor Aquí en el visor En el Y ya está Llevamos puesta Llevamos enseñando la de oro Pero llevamos puesta La de plata Que en este caso La plata es mejor que el oro Cuando normalmente es al revés Pero bueno Pero bueno Vamos a guardar por aquí En estas cajas que tenemos De almacenaje Nuestra ropa La ropa que no vamos a usar Y por aquí pues Nada más El tinte también Esto también La mayoría de las cosas Ni las usamos Ni las vamos a necesitar Y me da pena 200 Ahí vamos a poner el cofre El cofre El cofre aquí Encima de Sí Encima de aquí Aquí estoy poniendo la comida Todo lo que es comida La estoy guardando aquí Porque mola más Como una nevera Mola más llevarla ahí dentro Y de aquí pues No quiero meter nada más Es que no No sé yo Dónde más guardar cosas La verde No tenemos aquí espacio Para verde No Pues vamos a quitar Esta semilla Esta semilla La vamos a guardar aquí Que es el cofre de la semilla Y Le estoy organizando un poco Esto es lo que El inventario Siempre es bueno Tenerlo muy organizado Y es la mejor forma De De coger De jugar Teniendo todo organizado Mira Por ejemplo Vamos a ponerlo aquí Aquí arriba Esos ítems Aquí abajo Pues cosas que no necesitamos Herramientas Por ejemplo Tengo Vale Porque conseguí otro pico Vale Vale Conseguí otro pico En su momento Me dieron un pico de cobre En un cofre Vale 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 Esto no lo queremos Y Sí que lo queremos Sí que lo queremos Y que lo vamos a guardar Lo vamos a plantar Para Para que crezcan Uno aquí Y otro aquí Otro ahí Bien Y bueno Pues nada más Vamos a dejar el vídeo por aquí Hemos hecho bastante Hemos conseguido una buena armadura No hemos hecho la armadura de plata Nos falta solo la cabeza Pero la cabeza la hacemos en un momento Yo creo que hasta podríamos hacerla ahora Con la plata que he dejado aquí haciéndose No hice oro Vale Hice oro No tenemos plata todavía suficiente Vamos a ver cuánta nos falta Y así Pues a ver si fuera de cámara Grabo algo Y le echo un vistazo Sería el de Silver Helmet Que es horrible El de Silver Helmet Necesitaríamos cuatro más Vale Pero no tenemos ni Nada No la podemos hacer hoy Bueno chicos Muchas gracias por haber estado aquí Quiero veros en comentarios Quiero ver vuestros likes Y nada más Que nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!